Hoy día estamos con Leslie, una vez más. Leslie Vilcaez, que es la mamá. Está Don Gerardo Vilcaez, que es el abuelito. Don Gerardo. De nuestro querido Joel. Bienvenidos, un placer. Y nada más, y nada menos, nuestro Joel. ¡Qué bien, ese! Ahí está Joel. El tipo no nos quiere ni mirar nada, no importa, Joelito. Está emocionado. Se ve en la tele y le encanta. A ver, Joel, ¿quieres mirarte en la tele? No, sí. Joel, miráte. Ahí se esconde. Miráte en el monitor, mirá. Estás en la tele. Ahí estás, mirá la tele. A ver, saludá, a ver, saludá. Levantá tu mano. Hola, Bolivia. A ver, nada. Querida Leslie, una campaña intensa, pero con mucho corazón. Sí, Priscila, agradecida. Buenos días primero. Agradecida con ustedes por apoyarnos con Joel en esta campaña. Y feliz, feliz porque yo creo que ya hemos llegado a la meta. Gracias a ustedes, gracias a las personas de buen corazón que nos han apoyado. Nos han llamado para darnos aliento. Gracias a ellos, a Marcelo Ruiz y a Boa, agradecido a todos ellos. Bueno, adelantando entonces que ya habló. Qué bueno. Gerardito, como abuelo me imagino que es una emoción muy particular, que hay una oportunidad para tu nieto. Sí, antes de nada quiero realmente agradecer a este prestigioso canal que nos ha dado la cobertura para esta clase de campaña. Sinceramente estamos emocionados por lo de Joelito. Espero que el Joelito lo veamos caminando de aquí un tiempo. Es el gran sueño que al menos tengo. Hago de papá y hago de mamá con Joel. Es el que se encarga de cuidar al pequeño. Pero Leslie resaltaba la ayuda de mucha gente, pero también de empresas. Y en esta ocasión, Boliviana de Aviación también se une a esta entrevista porque está con nosotros el gerente general de Boa, Ronald Castro, con nosotros. Un aplauso para él. Bienvenido. Qué gusto tenerte en Levántate Bolivia. Es un gusto. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Buen día, Juan Carlos. Buen día, Priscila. Buen día, Martín. A toda la extensa audiencia de Cadena A y de Levántate Bolivia. Un gusto saludarlos. Una alegría verlos a todos. Y también un saludo especial, por supuesto, a Leslie, al señor Gerardo y también a Joel que nos está moviendo el día de hoy. Doctor Ronald, de verdad, muchísimas gracias porque el momento que toqué a su puerta una vez más, usted no dudó en ayudarnos. Y de verdad me siento orgullosa de que Boliviana de Aviación sea una empresa boliviana y que haya sido nuestros. Gracias por esta solidaridad. Priscila, los agradecidos somos nosotros como empresa boliviana, como parte de este estado y de esta sociedad que en estos momentos ustedes relatan cómo somos de solidarios los bolivianos, cómo nos unimos rápidamente, cómo estamos dispuestos a dar un abrazo, a dar un apoyo. Y todos los bolivianos somos así. Y eso es muy importante. Y gracias a ustedes que como Cadena A, como programa, ayudan a canalizar esto. Y bueno, hagamos de una solución, de una esperanza para todas las personas. Ronald, además destacamos de verdad que tú has sido siempre, de verdad siempre, en la repatriación por ahí de gente desde España, en esto. Ha sido el primero en reaccionar. Boa es la primera en reaccionar cuando estamos en estas acciones. Y eso nos habla bien de la visión, del espíritu que le ponen todos ustedes en Boliviana de Aviación. De verdad, qué orgullo, Ronald. Gracias, pero gracias desde el fondo del corazón, porque estamos hablando de darle una oportunidad a la gente. Gracias a Boa. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Boliviana de Aviación, hemos logrado estructurar un programa de ayuda social que está funcionando muy bien, que está logrando apoyar a mucha gente, pero más allá de eso, estas alegrías son las que compensan cualquier esfuerzo. Verlo a Joel y estar seguro de que vamos a tener todavía puertas de gran esperanza para él, nos reconforta. Y verdad, todo el esfuerzo creo que ustedes piensan lo mismo, porque están ahí compartiendo la alegría de dar esperanza a alguien. Y creo que eso no tiene precio, Juan Carlos. De parte de Boliviana de Aviación seguiremos trabajando siempre, agradecidos con ustedes y atentos para cualquier situación en la que podamos poner un granito de arena. Muchas gracias a ustedes. Leslie pedía que pueda estar el gerente de Boa justamente para ser ella en persona, gracias a la tecnología. Darle las gracias porque Boa los llevará a Estados Unidos, donde está la esperanza del caminar de Joel. Bueno, muchísimas gracias quiero darle al gerente por darnos ese granito de arena que nos ayuda a llegar hasta Boston. Vamos a estar en Miami, es una gran ayuda. Muchísimas gracias, señor gerente, por la solidaridad con mi niño. Muchas gracias. Gracias a usted, Leslie, y tenga toda la fuerza de estos bolivianos de corazón que están ahí en cadena A y en todos los lugares donde hemos recibido ese apoyo. Esa fuerza de todos los bolivianos lleve usted como fortaleza para soportar, para ayudar a Joel. Estamos seguros de que va a volver usted muy, muy feliz y bueno, estaremos todos para ayudar siempre. Ronald, Boa está poniendo los pasajes para Leslie y para Joelito, ida y vuelta, desde La Paz hasta Miami, sin ningún costo para ellos. Creo que este aplauso va para Boliviana de Aviación. Gracias, Ronald, gracias por el cariño. Lo verán partir a Joel con esperanza y lo volverán a ver con alegría. Así que muchísimas gracias, Ronald, por todo esto, por todo el cariño, la confianza y la solidaridad por sobre todas las cosas. Pero esa es una parte, ¿no? Muchísimas gracias al gerente de Boa, gracias por haber compartido con nosotros esta alegría. Muchas gracias. Gracias al señor gerente por este contacto, gracias a Ronald, a toda la gente boliviana. Se queda con nosotros, porque tenemos más. Sí, 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 se queda, se queda. Leslie, tenemos más. La solidaridad de la gente en nuestro país es estupenda. Queremos ver trotando a aquel, un gran futbolista, seguro vamos a tener. Así que vamos adelante, Martín, usted anuncie. ¿Cuánto tenemos en la cuenta primero? ¿Cuánto tenemos? Porque hemos ido publicitando una cuenta bancaria. 39,714 bolivianos. Ah, 39,714 bolivianos. Necesitan la calculadora otra vez. No, le vamos a sumar 200 bolivianos más. Ok. Pero acá lo que tenemos en este lugar, y lo voy a ir sacando, por favor. Venga, venga, Marcelito. Venga, Marcelo. Venga, Marcelo. Lo estábamos esperando. Aquí está Marcelo Ruiz, quien ayer, junto a todo el staff de NINFA, de la gente que trabaja en Marcelo Ruiz, trabajó por Joel. Hicieron cortes y cortes y cortes. Y esto es lo que se recaudó. Él me trajo la caja sellada esta mañana. Y me dijo, Priscila, no sé cuánto hay. Hemos cortado todo el día. Les pido que ustedes lo cuenten, por favor, porque nosotros no tocamos ni un solo centavo. Huber, por favor, si me puedes pasar ese micrófono. Marcelito, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que parte de mi esposa y todo mi equipo de Marcelo Ruiz, muy felices de poder aportar con un granito de arena. Un ejemplo también de la sociedad, además de estar dándose un vale encima, la gente viene y pone sus 30 bolivianos. Es un ejemplo porque la gente de a pie, la que ve todos los días el programa, quiere hacer un verdadero aporte. Un aporte que de verdad ayude a un niño. Bueno, tú no sabes cuánto había. ¿Cuánto había, mi querido Martín, en lo recaudado? En lo recaudado, en la caja que nos trajo sellada, 5100 bolivianos. 5100 bolivianos. 5100 bolivianos están acá en cortes de 10, de 20, de 50, de 100 y monedas que acá hacen los 5100 bolivianos que se recaudó en la cajita del salón. Pero como familia, Marcelito, Ruiz y Ninfa también quieren hacer un aporte. Y aquí está Marcelito, yo te lo estaba guardando porque me dijo, Priscila, cuidado, no, toma, toma, me decía. Son mil bolivianos que también se la entregamos a Lesslie. Créguelo a Lesslie, por favor. De parte de la familia de Marcelo, de él, de Ninfa, de sus hijas. Sí, la verdad que nosotros hemos hecho muchas campañas y también nosotros hemos tenido un, hemos perdido un bebé. Entonces, sentimos siempre lo de los niños y nos gusta ayudar a los niños, amamos a los niños. Eso, Marcelito, muchísimas gracias. Gracias. Venga, Marcelo, va a compartir con nosotros. Venga, venga, toma asiento con nosotros. Ahí déjenlo a mi querido Joel, que esté tranquilo porque está en su casa. ¿Cuánto tenemos, Martín? Bueno, 5100 bolivianos que se juntaron en la caja. Ahí están, Lesslie, por favor, para que ustedes lo corroboren. Bien, teníamos en la cuenta 39.700 bolivianos, con algunos centavos más. Lo que hacen una cuenta de 44.848. Le sumemos los mil bolivianos de Marcelo Ruiz. Tenemos una cuenta de 45.848 bolivianos. 45.848 bolivianos. A ver, otra vez, ¿cuánto? 5.000. 45.000. 848 bolivianos. Nuestra meta era 30.000. Dividido en 6.96, el oficial, son 6.587 dólares. Sobrepasamos la meta. Vamos, alisten la maleta, alisten la mochila, alisten esa esperanza que nunca estuvo ausente. Y ahí está, el pequeño Joel que se mire y dice, yeah. Lesslie, ¿cómo te sientes ahora tener el dinero, tener los pasajes gracias a BOA? ¿Qué tienes que decirle a la gente? Primero, el dinero es un medio solamente, pero la fortaleza me la dan ustedes. Estoy con mucha fe y mucha esperanza. Y estoy segura que voy a venir, voy a regresar con Joel ya caminando. Gracias a ustedes, como siempre les digo, desde la señora Claudia Tolay. Y ustedes conforman ese grupo de ángeles que están ayudando a mi niño. Don Gerardo, emocionado usted que ha visto nacer a su nieto y conocer esas madrugadas, llegar a la paz, llevarlo a la clínica, que no haya solución en nuestro país. Y ahora la esperanza está ahí, ya tienen el dinero, tienen la operación en las manos. Yo quiero agradecer infinitamente a todas las personas de buen corazón, corazones de oro que nos han ayudado. Hay muchas personas que sinceramente nos han colaborado. Desde ya muchas gracias, bendiciones para usted, para su familia, para la señora Ninfa, su esposa, muchas gracias a su familia. Yo sé que el trabajo que usted ha hecho ha sido enorme, sacrificado. Muchas gracias por todo aquello. También quiero mencionar, Néstor, por venir a agradecer sobre todo a los camarógrafos de Cadena de Oruro. A Osítara, a Grobe. No quiero olvidarme de ellos. La casa siempre está abierta para ellos. Los hemos recibido en una casa, suerte se ha vivido, es una casa humilde, pero de gran corazón. Luego también hay algunos establecimientos que vale la pena mencionar. Por favor, por favor, hágalo. Jesús de Nazaret, turno de la tarde, al personal docente, muchas gracias. También a la unidad educativa Juana Azul de Padilla, personal docente, donde los niños, las niñas han ido secaudando, pesito a pesito. Mil gracias, muchas bendiciones. Igualmente al Ejército Nacional, padres de familia, docentes, igualmente nos han colaborado. Y también al Colegio Nacional Aniceto Arce. Turno de la tarde, también nos han colaborado ellos de gran corazón. Yo quiero agradecer infinitamente a ellos y nos han ayudado los alumnos, los estudiantes, personal docentes, planta administrativa. Muchas gracias a todas las personas que realmente nos han colaborado. Millones de gracias, les quedo profundamente agradecidos. Sinceramente, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sobre todo, que ustedes han sido los pilares fundamentales para llevar adelante aquello. Muchas gracias. Esa bendición viene humanizada en Joel, así que esa es la bendición que nosotros tenemos, de poder verlo sonreír y luego corretear. Mira, mira. Mira, le hice un barco. Un barquito. Para ti. Leslie, ¿cuándo estarían partiendo? ¿Ya se tiene alguna fecha, alguna estimada? Tendríamos que estar nosotros los primeros días de octubre ya. Entonces, ahora lo vamos a hacer, los trámites de visa. Sí. Y, pues, ir a la entrevista de la embajada, pero muy agradecida. Me olvidaba. Uno de los principales agradecimientos que debo hacer es a Intel, la empresa boliviana que nos ha donado gran parte de lo que necesitábamos. Y, no, nuevamente, agradecida. Y doy gracias por lo que me está pasando, porque me hace ser una mejor persona. Así que sabemos que cuando, perdón, Juan Carlos, pero sabemos que cuando otra persona ponga la mano y extienda la mano para que ustedes la puedan ayudar, lo van a hacer. Exactamente. Lo van a hacer de corazón. De todo corazón. Como lo ha hecho usted, amiga, amigo que está en casa. Gracias, gracias, gracias. Nunca nos han fallado. Y las puertas que hemos tocado siempre nos las han abierto. Y esta es la sonrisa de este pequeño que por el momento no puede caminar. Pero ya vendrá corriendo después de esa operación. Leslie, de verdad, estamos muy emocionados nosotros con esto. Y gracias a Marcelo, toda la gente que ha trabajado con esta campaña solidaria. Gracias a ustedes, Priscila. Nuevamente, no sé, me faltan palabras para decirles gracias. No, 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 no. De verdad, Leslie, yo creo que tú eres una heroína de las que hay muchas en nuestro país. Gracias. Cuando te enteraste que venía Joel, tenías la opción de que venga o que no venga. Pero decidiste solita llevar adelante esta bandera. Eso no es fácil. Eso no es fácil para cualquier mujer de las que hay cientos en nuestro país que dicen voy a proteger una vida. Y aquí tienes este regalo de Dios que es una vida. Sí. Llegó con un problema. Y tú no desfalleciste en esto, no te caíste y dijiste voy a hacer algo por mi hijo. Y no importa la meta y el tamaño que tenga. Voy a hacer algo por mi hijo y voy a hacer algo para que él esté bien y cambie. ¿Sabes, Leslie? Nosotros tenemos que agradecernos. Porque por doble motivo tú estás optando por nuestro país, por nuestra vida y por nuestro futuro. Y de verdad, agradecerte por este enano que es una delicia. Lo vamos a ver trotando, correnteando. Y eso para nosotros es, creo que para toda la gente que depositó en la cuenta, es el pago que necesitamos. Leslie, no más lágrimas, sino alegría. Sí, alegría. Y los próximos contactos que tengamos van a ser para contar el avance que tiene nuestro querido Joel, que es tan inteligente, tan vivo, que a pesar de que no puede caminar, él se da modos para pararse. Pero absolutamente sí. Es impresionante, ¿no, mi querido Joel? Una pierna izquierda más fortalecida. Sí, sí, sí. Sí. Joel, Joel, Joel. A ver, un besito. Solo un besito. Un besito. Gracias, mi amor. Leslie, gracias, claro, gracias. Y a Joelito. Gracias. Vamos, Joel. Marcelo, eres un capo, eres un género. Sí, 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 Leslie. Perdón, para terminar, parte importante que ha sido la señora Claudia Tolay, que nos está esperando con la fundación Health and Happy Kids. Agradecida porque ella es la que nos está abriendo estas puertas para viajar. Y pues, gracias, gracias a ella. Vamos a hacer el seguimiento al caso. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, ¿no, Gerardo? No quiero dejar de pasar por alto, agradecerle al gerente de BOA, boliviana de Aversión. Muchas gracias y bendiciones igualmente a él y a todos quienes les rodean su trabajo. Muchas gracias. Sí, a mí, estoy muy emocionada, sinceramente. Lo entendemos, lo entendemos. Todavía va a ser mayor cuando lo vean correteada ya. Con esa emoción, amigos, nos separamos por unos minutitos. Una vez más, dándole las gracias por esa solidaridad tan grande que tiene y que nunca nos falla. Cumplimos nuestra meta. Nuestro querido Joel se va a los Estados Unidos y volverá caminando, corriendo, como tiene que ser. Y le dirá el sueño a su mamá. Te amo, mamá. Bueno, y yo quiero puntualizar una cosa en rigor de la justicia, Leslie, y no para estirar un poco el bloqueo. Tu marido, cuando cumplía años, le decía, decida, seguí brillando. Y sabes que es lo bueno, decida, que tú brillas no solo por ser una gran periodista, sino brillas porque tu corazón jamás se opaca. Y cuando haces las cosas, las haces desde la entraña, desde el corazón. Y tú nos convenciste con tu fuerza, de madre a madre, tiene un código especial, y no desfalleciste, hiciste el contacto con Boa, y le metiste duro a la campaña, a la postproducción. Y eso también, Leslie, muchas veces ayudamos y nos quedamos calladitos. Pero esta mujer es la que nos ha ayudado a que todos sigamos adelante. Así que también le damos un aplauso a la pricha. ¡Vamos, Pris! Esto es gracias al equipo que tenemos, y esta es la fuerza que tiene Levántate Bolivia, porque somos una familia. Así trabajamos nosotros y hacemos este tipo de cosas de corazón. Gracias a ustedes, amigos. Gracias. Siempre, siempre, siempre. A la pausa. 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 Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Con el corazón